Uno de los principales medios de ingresos en nuestro periódico online o revista digital deberían ser los ingresos procedentes de la publicidad que coloquemos en la web. Dentro del pack periódico disponemos de varias posiciones donde actualmente se está mostrando publicidad. Por ejemplo, lo tenemos aquí en la cabecera, esto sería aquí otro banner, aquí donde pone participa en el sorteo podría ser otro banner perfectamente. Y luego si bajamos, por ejemplo, tendríamos otro banner aquí abajo. En principio no es necesario limitarse a estas posiciones para colocar los banners, sino que lo podríamos colocar en cualquier parte de nuestra web. Siempre y cuando la plantilla disponga de una posición para colocar módulos. Entonces lo primero sería ver qué módulos disponemos, o sea, qué posiciones tenemos para poder colocar los módulos. Y esto se puede ver de la siguiente forma. Escribiríamos el nombre de nuestra web, que puede ser también dominio temporal, o sea, por supuesto que queda con .com, o sea, lo que está aquí marcado tendríamos que poner nuestra propia web y poner interrogante tp igual a 1. De esta forma se nos mostrarán las posiciones de módulos disponibles para esta plantilla. Si lo hacemos en la web, vemos que se nos marcan las distintas posiciones. Pues tenemos que aquí donde está este banner es header-r, estas posiciones de aquí es sl1-r, y luego hacia abajo, pues estas de aquí es col-más-top, aquí hay dos posiciones que nos estamos utilizando, que sea write1 y write2, y por ejemplo, este banner de aquí abajo está en la posición col-más-bot. Por tanto, podemos colocar en los sitios que queramos. Por ejemplo, podemos colocarlo, aprovechando estos módulos, en la parte inferior, podemos usar, si queremos, por ejemplo, también estos módulos de aquí para colocar publicidad, o en cualquier sitio que queramos. Es posible que quizá una publicidad en estos módulos sea un poco estrecha, pero bueno, eso es ir probando y viendo dónde nos puede quedar bien. Si pulsamos aquí en esta X, volvemos al modo normal de la web. Para colocar publicidad en la web, podemos usar varios sistemas. Por una parte, podemos crear un módulo normal de tipo HTML, donde podemos colocar la imagen con el banner, por ejemplo, esta de aquí, y enlazarla con la página que queramos. En vez de una imagen, puede ser imágenes con texto. Por otro lado, podemos utilizar el componente y módulo de banners que incluye Yonla, o incluso podemos utilizar medios externos, por ejemplo, el Google Accense, que veremos en un vídeo aparte. Por tanto, vamos a ver por ahora cómo podemos cambiar estos banners de publicidad que tenemos por aquí. En primer lugar, habría que tener en cuenta las dimensiones de los banners, para tener en cuenta el espacio del que disponemos. O sea, por ejemplo, en esta parte superior, este banner tiene unas dimensiones de 468 x 60, hablo siempre de píxeles, y convendría que el máximo máximo de este banner fuera de 500 de ancho. El alto de 60 ya está bien, porque quedaría bastante centrado. Para este banner de aquí, este que estamos viendo aquí, el ancho sería de 310 píxeles. El alto puede ser variable, porque en el fondo, por ejemplo, aquí vemos que incluso nos sobra un poco de espacio, o sea, con lo cual podríamos hacer un banner algo más alto, pero el alto tendría que ser de 310. Para este ocurriría lo mismo. Y para este banner de aquí abajo, que realmente se coloca más dentro de una caja con un texto, el ancho sería de 300. En este caso es 300 x 250, por supuesto, también puede ser alto variable. Y vamos a ver un poco cómo podemos cambiarlo. En primer lugar, por ejemplo, vamos a modificar este banner de aquí y poner uno propio. Entonces, vamos a la administración de la web y entramos en extensiones gestor de módulos. Esta posición es la SL1-R. Entonces, en lugar de buscar aquí directamente el banner, podemos hacer filtrar por la posición. Seleccionamos SL1-R. Y aquí tenemos todos los módulos que llegarán a esta posición. Vemos que son tres módulos. Uno que es el de pestañas, patrocinadores y participa en el sorteo. Es decir, este, este y este de aquí. Vamos a modificar el del medio, que en este caso es el de patrocinadores. Pulsamos sobre él y aquí tenemos el editor. O sea, simplemente aquí lo que tenemos colocado es una imagen. Podemos seleccionar la imagen y o bien editarla o bien borrarla y crearla de nuevo. Bueno, vamos a crearla desde cero, si la borramos. Ahora, pulsamos en el icono de insertar o modificar imagen. Vamos a subir la nueva imagen a la carpeta imágenes. Esto está dentro de la ruta imágenes-stories. Vamos a ver si nos abre la carpeta. Subimos la imagen. Le damos aquí a añadir. Y aquí tenemos una serie de imágenes. Ya tenemos preparado una imagen con unas dimensiones de 310 x 50. Que sería esta. Le damos a cargar. Cerramos. Seleccionamos la imagen. Y la insertamos. Y hemos colocado nuestro bono de prueba. Y ahora lo suyo sería ponerle un enlace. Volvemos a seleccionar la imagen. Y pulsamos en insertar o modificar vínculo. Y aquí podríamos poner la URL que queramos. Si queremos, podemos enlazar con alguna parte de la tienda. Por ejemplo, digamos que si queremos enlazar con noticias de América, podríamos pulsar aquí y ella nos coloca el enlace. O bien podemos enlazar con una web externa. Por ejemplo, vamos a poner http dos puntos barra barra. Hay que poner la dirección completa. Openpresa.com Y podemos, si queremos que se abra una nueva ventana, para que no se pierda nuestra web, podemos abrir en una nueva ventana. Le podemos poner un título al banner si lo necesitamos. Y pulsamos en insertar. De esta forma tendríamos el banner colocado. Si ahora le damos a aplicar, recargamos la web. Y aquí ya tendríamos el banner de prueba que hemos colocado. Si pulsamos en él, ya nos abriría la dirección que habíamos puesto. De esta forma podemos modificar todos los banners que tenemos en la web. Es importante eso. Ceñirse las dimensiones de las que disponemos, para que no sean demasiado grandes. Si pusiéramos un banner demasiado grande, aquí quedaría cortado. Y simplemente sería ir modificando las imágenes. Una buena opción podría ser usar el componente de banners. El problema que tenemos con lo que acabamos de hacer, es que no tendríamos un control del banner. Es decir, no sabríamos ni las veces que se ha cargado, ni el número de clics que se ha hecho sobre el banner. Por tanto, lo que podríamos hacer es utilizar este componente de banners para poder controlar mejor la velocidad que tenemos. Entonces, vamos a usar este componente, por ejemplo, para los banners que se están cargando aquí arriba. Actualmente está en la posición header R. Vemos que solo tenemos este banner. Y lo vamos a desactivar. Desactivamos. Y ahora no tenemos ningún banner. Por supuesto, para el resto de banners, si no queremos mostrar alguno, simplemente lo desactivamos y dejaría de aparecer. Entonces, ahora nos vamos a componentes, banner, y vemos que tenemos tres apartados. Los que son los anuncios, los clientes y las categorías. Esto nos permitirá organizar los banners y definir en qué partes de cada web se carga cada tipo de banner. Por ejemplo, podemos tener unos banners para cargar en la cabecera, otros banners para cargar aquí en el lateral. O nos interesa, por ejemplo, cargar unos banners de un determinado cliente en un lugar. Entonces, primero, antes de crear banners, tendríamos que tener definidas las categorías. Por ejemplo, ahora hay una categoría de anuncios. Si quiero, por ejemplo, puedo crear una categoría nueva que sea patrocinadores. Y en clientes, lo mismo. Podemos eliminar, si queremos este cliente, simplemente pulsamos aquí y borrar. O crear nuevos clientes, los que necesitemos. Vamos a dejarlo como está. Ahora mismo tendríamos un cliente y dos categorías. Entonces, actualmente hay un banner creado. Que tiene un código incluso personalizado. Los banners no necesariamente tienen que ser una imagen con este componente, sino que podemos poner un código personalizado que puede cargar un texto, tanto una imagen o incluso, por ejemplo, un archivo en Flash. Pero bueno, vamos a despublicar este banner y vamos a crear banners nuevos. Entonces, damos al botón nuevo para crear un nuevo banner. Y le decimos que el nombre es cabecera 1, para saber que estos son los banners que vamos a colocar en la cabecera. En categoría, vamos a seleccionar que pedece la categoría patrocinadores. Y el nombre del cliente, vuelve a empresa. Estos datos hay que seleccionarlos. Aquí vamos a indicarle si queremos el número de impresiones que se van a mostrar de este banner. O sea, puede ocurrir, por ejemplo, que alguien nos contrate un banner para que se cargue hasta un límite, por ejemplo, de mil veces. Y a partir de mil veces, el banner se dejaría de cargar. De esta forma, no tenemos que estar controlando el número de cargas, sino que automáticamente, en cuanto llegue a ese número, el banner no se mostraría más. Si no hay un límite, dejamos marcado aquí la opción, ilimitado. Ahora mismo sería ilimitado. Aquí ponemos la URL a la que se va a redirigir el banner. Por ejemplo, ponemos esta. Y aquí vemos el número de clics que se han hecho sobre el banner. Como lo estamos buscando nuevo, está en cero. Y con este botón podríamos restablecer el número de clics. Si, por ejemplo, estamos cobrando por un determinado número de clics, para poder saber los que hay y desde qué momento queremos volver a contarlos. Puedo poner un código de anuncio personalizado. O poner unas notas. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar una imagen. Estas imágenes, que vamos a subir ahora algunas nuevas, están dentro de la ruta Images, Stories, Banner. Eso lo veremos ahora. Seleccionamos un banner. En este caso, ya estoy buscando uno que tenga las dimensiones adecuadas. Que sería un alto máximo de 60 píxeles. Y un ancho máximo de 500. En este caso, este banner, que es seleccionado, una vez que lo seleccionan, aquí directamente se muestra, tiene unas dimensiones de 468 por 60. Y le doy a guardar. Ya tendríamos creado nuestro primer banner. Si ahora vamos a Extensiones, Gestor de Módulos, me voy a crear un nuevo módulo de tipo Banner. Y le voy a llamar, por ejemplo, Banner Arriba. El título no lo queremos mostrar. Habilitado sí. Lo ponemos en la posición GDR. Y aquí vamos a elegir si lo queremos mostrar en toda la web. O, por ejemplo, solo una página de inicio. O un determinado número de secciones. Pero bueno, ahora vamos a dejarlo en toda la web. Y aquí nos pregunta si queremos abrirlo en una nueva ventana. Vamos a dejarlo que sí, para que se mantenga nuestra web en otra ventana. Y podemos filtrar por el cliente, o por la categoría, o por las dos cosas. En este caso, por ejemplo, vamos a filtrar por la categoría y decimos que solo queremos banners de la categoría Patrocinadores. Bueno, en principio lo demás no vamos a tocarlo. Bueno, podemos indicar el número de banners que queremos cargar a la vez. Aunque es conveniente dejarlo en uno. Por ejemplo, aquí en la cabecera. Porque si no, se mostrarían dos banners juntos y no quedaría bien. Y le daríamos a guardar. Si la recargamos en la web. Este sería el banner. Si pulsamos en el banner. Se nos abre. Si vamos a recargar la web. Vamos a entrar, por ejemplo, en una página. Y siempre tenemos el banner. Si ahora aquí volvemos al componente de banners y entramos en el banner que hemos creado. Ya vemos que se cuenta que ha tenido un clic. De esta forma podemos tener controlado el número de clics que se ha hecho sobre el banner. Vamos a crear algunos banners nuevos y para ello vamos a subir algunas imágenes nuevas. Vamos a usar el componente Ninja Explorer. Aunque podamos subirlo por FTP o a través del administrador de archivos del panel de control de nuestro hosting. Y esto se tiene que subir en la ruta imágenes, stories, perdón. Es en imágenes, banners. O sea, desde la raíz, imágenes, banners. Aquí están todos los banners que luego se pueden cargar directamente desde el componente de banners. Y vamos a subir alguno más. Tenemos, por ejemplo, banner tienda y banner prueba. Mira, 468 por 60, que son las dimensiones que tenemos. Subimos estas dos imágenes. Ya nos vamos a componentes, banners, anuncios. Le damos a nuevo. Vamos a crear otro. Cabecera 2. Seleccionamos la categoría patrocinadores, clientes, web, empresa. Dejamos las imágenes como estaba. Ponemos enlace. Y ahora cargamos realmente otro banner. Por ejemplo, banner tienda. Vemos que está aquí. Y simplemente le damos a guardar. Y vamos a crear un último banner. Cabecera 3. De nuevo seleccionamos patrocinadores, web, empresa. Ponemos la obra a la que se dirige. Seleccionar la imagen. Y ponemos este banner prueba. Y le damos a guardar. Ya hemos creado tres banners que pertenecen a la categoría patrocinadores. Puesto que en el módulo habíamos dicho que queríamos cargar banners de la categoría patrocinadores, lo que hará el componente es cargar aleatoriamente uno de los banners de esta categoría. Por ello, si ahora actualizo la página, antes de hacer esto, vamos a volver al módulo. Y aquí donde pone aleatorio, en vez de destacado ordenado, vamos a poner destacado aleatorio. De forma que carguen los banners de forma aleatoria. Y vamos a guardar. Vamos a ver ahora. Y vemos que el banner ha cambiado. Si no se va a recargar, carga otro. Ha vuelto a cargar el mismo. O sea, aleatoriamente va a ir cargando un banner u otro. De esta forma, aunque nos contraten varias publicidades para colocar en el mismo sitio, siempre podemos colocarla en un lugar y que se carguen aleatoriamente unos banners u otros. Si quisiéramos tener un único banner en una posición, lo que tendríamos que hacer es tener una categoría a la que te hubiéramos asignado solo ese banner. Por ejemplo, podemos tener una categoría que fuera cabecera, o la que fuera lateral derecho arriba, bueno, como las queramos llamar, pero de forma que tengamos los banners que queremos cargar en cada situación. De esta forma, según vayamos haciendo cargas, cargas, cuando vamos al componente de banners, veremos el número de veces que se ha cargado cada banner y el número de clips que se ha hecho sobre cada uno de los elementos. De esta forma, tendremos un control mucho mayor de nuestra publicidad. Para el resto de los banners, que por ejemplo se encuentran, vamos a ver, en extensiones gestor de módulos, en call más top, aquí no tenemos, pero lo tenemos en call más bot, aquí trabajaríamos exactamente igual. Podemos desactivar este módulo y utilizar uno nuestro propio de banners, en el que hayamos cargos banners adecuados, o sustituir la imagen, como hicimos en el ejemplo anterior. En el siguiente vídeo veremos cómo insertar la publicidad de Google AdSense de una forma clara y sencilla.